No me di cuenta ni como usted no me enamoró Nunca imaginé que eres la como la quiero hoy Y aunque a veces no sé cómo demostrárselo Quiero decir lo que siento con esta canción Hace tiempo que me inquieta y me hace enloquecer Siento mi vida más completa si la tengo a usted Tenerla conmigo para mí es un no, no Y dormiré entre mis brazos de satisfacción Quisiera que no te fueras nunca de mi vida Desconvertido en la alegría sin ti no sé qué haría Ya pa' qué le busco si estoy más que convencido Esto es mucho más de lo que yo, lo que yo pedí Y es el conjunto Rienda real Y puro elegante récord Me encanta ver la postura de tu cintura El negro de tus ojos son una dulzura Quiero tenerte junto a mí para de ti Mi futuro junto a ti es lo que Es lo que más deseo ¡Gracias! ¡Gracias!